Aleluya, 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 Aleluya Vamos eleva tu voz, vamos a abrir tu boca en esta noche Vamos, vamos, sé que lo puedas hacer mejor Aleluya, Aleluya, Aleluya Corro a los brazos de mi padre Te escucho decir, mi hijo eres tú Me acerco al trono Y me río ante ti, es tu amor Vamos, dilo Corro a los brazos de mi padre Y me río ante ti, es tu amor Corro, corro, corro Y corro a los brazos Y te escucho Y mi hijo eres tú Me acerco al trono Y me río ante ti, es tu amor Y tú, la única fuente insaciable para mí Ay, 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 ay Y poder corresponder Vamos, vamos Corro a los brazos de mi padre Y me acerco al trono Y me acerco al trono Y me acerco al trono Y me río ante ti, es tu amor Y mi amor Vamos Esta es la parte que me cambia Yuid, vaya Vamos ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! El santo, el santo Y de ángeles ¡Entra Rey! ¡Entra Rey! Y entra Rey de gloria Y entra Rey de gloria Y entra Rey de gloria Y entra Rey Y entra Rey de gloria Y entra Rey de gloria Dice, dice, dice Dice que Pablo y Silas estaban encarcelados Y dice que le dijeron al guarda de la cárcel Ponle cuidado a ellos Porque tienen algo en la boca Que hace que la tierra siembla Aquí hay gente Que produce temblor en la tierra Con el poder de su boca Le ataron los pies Le ataron los brazos Pero le dejaron la boca fuerte ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los que provocan el Rey de gloria? ¿Dónde están los que llaman Rey de gloria? Llámalo, llámalo, llámalo Dile que entre Vamos, vamos Dile, entra, entra Dile que entre Dile que entre Dile que entre Dile que entre El santo El santo Todo el que comanda El que comanda El que comanda De ángeles Llámalo, llámalo, llámalo Llámalo El santo Montado en su caballo blanco Rey de gloria Le estamos invocando Le estamos invocando Le estamos invocando Rey de gloria Y entra el Rey de gloria Entra el Rey de gloria Entra el Rey de gloria Y entra el Rey Y entra el Rey El problema El problema no es con tus pies Tampoco es con tus manos El problema es por tu boca Porque en tu boca tienes el poder de la vida Y de la muerte Y Él no quiere que tú llames al Rey de gloria Pero hoy llamaremos al Rey de gloria Con todo y esplendor Así que dale así, dale así Vamos, dale así conmigo Y llámalo, llámalo, llámalo Dile que entre Y entra el Rey de gloria Ven Y entra el Rey de gloria Ven Y entra Y entra Y entra el Rey de gloria Y entra el Rey Y entra el Rey Y entra el Rey Y entra el Rey Como David danzaba Yo también quiero danzar Este es lo nuevo Como David adoraba Yo también quiero adorar Como David danzaba Yo también quiero danzar Como David adoraba Yo también quiero adorar Como David danzaba Yo también quiero danzar Como David danzaba Ya la tenemos, ¿cierto? Vamos de arriba Y como David danzaba Y como David adoraba Yo también quiero danzar Y como David danzaba Y como David danzaba Y como David danzaba Y voy a volver Y voy a volver Y voy a volver Voy a volver a la casa de mi Padre Y voy a volver Y voy a volver Y allí yo siempre Voy a volver Voy a volver Voy a volver Y allí Aleluya Yo también quiero danzar Y allí yo siempre Y ahí yo siempre